Tan fácil, tan deprisa, tan normal y tan extraño Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las encrañas, me trepas como una araña Desde el sudor que empaña dentro de mi habitación Y después por la mañana desierto Responde, se agira la rueda En mi menor, esto es un buen tono, en mi menor Va a ser el día menos pensado Nos vemos cruzar No parece mentira que se escapa de vivir Tú, tú y yo Dímelos Apagale la luz Apagale la luz de ese cucu Me toca a mí Su fe, mamón Devuéltenme a mi chica Y en las paredes del beso de los ojos Sea lo que quiera Dios que sea Porque está blanco Y un bebé amarillo Por el parque de la baza Cuando se besa Lo canto fatal Cuando se besa lo canto fatal ¿Pasta hielo? Grítalo Papi, dame lo que quiero Que tenga lo tuyo Sin orgullo A ver, el tono, el tono El tono Me voy a adorar El capillin, el capillin Oh no, oh no Antes, ya nada me parece interesante Yo sé que... Es él, es Miguel El capillin